bien vamos a seguir con el diseño de nuestro robot vamos a hacer aquí vamos a hacer un rectángulo que tenga más o menos la misma altura que el que ya teníamos lo voy a correr por aquí más o menos vamos a destruirlo a esta misma distancia voy a achicarlo un poco más o menos por ahí calculo de acá voy a hacer otro pedazo y acá otro pedazo o vamos a hacer así vamos a hacer hasta la mitad vamos a hacer así esto lo voy a cortar acá vamos a respetar este mismo dibujo que tenemos aquí voy a hacer esto hasta aquí y le voy a poner 4 x voy a quitar estas caras y voy a generar acá y esto lo voy a copiar ahí acá y acá y voy a cerrar lo que me falta orientar caras esto lo voy a abrir esto lo voy a hacer hueco lo voy a hacer así vamos a hacer así voy a hacerlo así así hasta la mitad y 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 menos uno vamos a achicarlo un poquito hasta ahí por lo menos esto no va más voy a hacerle aquí vamos a poner 60 entonces vamos a hacer un pie y desde aquí entonces también 0,60 vamos a hacer otro pie vamos a destruirlo a la misma altura que estas caras voy a seleccionar esa arista y esta arista y las voy a achicar desde el centro voy a liberar esto lo voy a transformar esto en un componente lo voy a tirar para atrás lo voy a invertir y lo voy a ubicar donde corresponde esto lo voy a editar lo voy a llevar hasta el fondo así y aquí vamos a hacer un círculo lo voy a destruir voy a hacer voy a hacer otro círculo dentro y aquí vamos a hacer vamos a hacer voy a transformar voy a transformar en un componente me lo voy a traer acá afuera voy a quitarle esta cara lo voy a copiar lo voy a invertir y lo voy a ubicar parece que está muy grande voy a achicarlo un poquito bien vamos a hacer vamos a cortarlo y vamos a eliminarle lo que está de más voy a quitar proyección paralela voy a transformar en un grupo crear grupo lo voy a espejar lo voy a invertir y lo voy a ubicar donde corresponde aquí y lo voy a invertir y lo voy a insertar Gracias. Gracias. Voy a traer uno afuera para limpiarlo. Voy a seleccionarlo todo y le voy a aplicar el material. Y en este caso... Vamos a sacar todo esto. Vamos a sacar esto también. Vamos a dejarlo así. Y vamos a aplicarle aquí un jumper. Vamos a eliminarlo. Bien. Ok. Tenemos eso. Vamos a abrir acá. Voy a abrir acá un agujero. Vamos a abrir acá un agujero. Control-C. Control-V. Voy a convertir en un grupo. Lo voy a rotar. Vamos a abrir acá un agujero. 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 Vamos a abrir acá. Vamos a abrir acá un agujero. Gracias. 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 De vuelta, perdón que no hablo, me cuelgo con el tratando de pensar cómo resolver alguna situación o cómo quedaría mejor o más robusta la pieza. Y me olvido que estoy grabando un video. Les pido perdón. Espero que vayan viendo lo que voy haciendo y que lo puedan entender sin problema. Creo que no hice nada extraño. Estoy viendo, por eso me voy moviendo y voy viendo qué es lo que hago y cómo genero entonces la pieza. Cómo la construyo. Para que tenga una consistencia, para que realmente parezca el pie de un robot. Bien, creo que esta parte la voy a dejar así. No sé si modificarlo un poco más. Estoy pensando si cortar aquí. Como para dar otro detalle. Cortar algo así. A ver. Control X, voy a entrar, voy a pegarlo y estoy viendo si esto lo puedo cortar así. A ver. Y ya está. Y a su vez, esto, también lo podría cortar aquí. Ah, quita el medio. Este es el medio. Porque si yo esto lo corto aquí... Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Yo de esta forma me ahorro peso en la geometría. La idea siempre en este tipo de modelos que se van complicando cada vez más es tratar de hacer el dibujo más liviano. Y bueno, esta es una forma de todo lo que sea geométrico, partirlo y hacerlo de esa forma más liviano. Tratar de que el dibujo sea más liviano para que la máquina lo pueda trabajar mejor. Piensen que esto solamente es el pie. Este pie lo voy a tener que duplicar. Y yo estoy agregando cada vez y cada vez más geometría. Así que tengo que tratar de hacerlo lo más liviano posible. De borrar todas las caras que estén de más. De limpiar el dibujo todo lo que pueda. De optimizarlo todo lo que pueda con componentes para que el dibujo no sea pesado. Fíjense que todavía con todo lo que tengo modelado... No sé en qué estadísticas estaré. Pero debo estar bastante alto. Tengo 25.410 caras. Fíjense 25.410 caras. Y tengo 63.000 aristas. Y el dibujo todavía está muy livianito. Todavía no tuve que usar ninguna capa, nada. Como para ir mejorando la manera de dibujar. Y no tener problemas con el peso del dibujo. Con la complejidad del dibujo y el peso del dibujo. Vamos a ver ahí cómo queda un render con lo que tenemos. Vamos a guardar. Que siempre me olvido. Y vamos a ver ahí qué tenemos construido. Bien. Está quedando bastante bien, creo yo. Vamos a seguir en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.